Baja California destacó en la prueba enlace 2013, al menos en educación media superior. Obtuvo el primer lugar nacional en habilidades de lenguaje y comunicación y el tercer lugar en el área de matemáticas. Esto coloca a Baja California entre los estados con mejores bachilleratos del país, tanto públicos como privados. En Baja California en el nivel bachillerato se garantiza verdaderos niveles de equidad en el acceso a la educación de calidad, tanto en bachilleratos públicos como privados. Es decir, en Baja California no se requiere desembolsar grandes cantidades de dinero porque el bachillerato público está a la altura de cualquier bachillerato privado. Baja California fue de las pocas entidades de la República que obtuvo resultados tan positivos en los bachilleratos públicos.